No No Que suena porque tanto viento fuera si es de noche son las tres de la mañana a ver qué horas en el reloj Ostras son las tres en la mañana las tres de la mañana Arbustín ¿Te has levantado a hacer piso o qué? A ver a ver a ver Piso picando ¿Cómo? ¡Eeeeh! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Oh, ya se localizado otra vez ¿Pero cómo que te escondes? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¿Cómo me has visto? Eh, por, ¿cómo que te he visto? ¿Por qué que te crees? ¿Que si es ciego? Porque esta noche de noche no significa que yo no vea eh, soy un oso, estoy entrenado para ver en la nocturnidad Que no le digas que... Nada Que hoy vamos a dormir porque hace frío A ver si adivino ¿Ibais a ir a ver el nuevo secreto Que dicen que pisos picados va a aparecer Y se va a descongelar, eh? No, no Mira que frío, cierro la ventana Sí, 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 mira que casualidad Que justo yo me iba a levantar también para ir a eso Vaya, que casualidad, eh Hermanito rubio Entonces vamos a por los muebles Para la nueva casa Nos vamos a mudar Hermanito, nos mudamos Nos vamos a comprar un setup gaming No, no hay dinero para comprar otra casa Y de hecho esta casa vamos a tener que estar pagando Hasta dentro de 30 años Vamos a hacer un hoyo aquí Y vamos a hacer una bajada de un búnker Vamos a prepararlo ya No, 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 para, para, para Se me ocurre una mejor idea Y mucho más barata, seguirme Mira, mira, mira Como veo que desde que ha empezado el capítulo Sois un poco pesados, la verdad Mira, se me ocurre esto ¿Qué os parece si os hago una choza de madera aquí afuera Y juguéis a vuestros juegos de niños pequeños aquí? Hermanito, mira, mira esto ¿Qué te parece? A ver Déjame salir El otro día me lo enseñó el hermanito rubio Eh, no, no, no Se lo enseñé yo Déjame enseñárselo ¿Qué hacéis? ¿Cómo se construye? ¿Pero qué estáis haciendo? Mira, mira, hermanito, mira Espérate, espérate ¿Qué os habéis hecho? No, no sé hacerlo hermanito Aló tú, aló tú Ah, vale, un tobogán, ¿no? A ver, ¿qué hace, qué hace? Hermanito, se puede deslizar Mientras que pues no se puede Ah, para bajar Ostras, qué guapo Que no se puede, está roto No se puede romper esto, anda Por cierto, hermanito Tenemos que hablar de varias cosas Mirad, para empezar Mirad mi pico Había pescado un montón de peces Y lo he supuesto en un palo Y se me han congelado viniendo de camino, tío Ya hace un montón de frío ¿Sabéis por qué? Porque la Navidad se acerca Eh, hermanito ¿Sabes que mi pico es una grieta congelada? Mira, mira Mira qué chuchu Ulo, está guapísimo Pero hermanito, que están cayendo copos Claro, porque es de noche Y vosotros sabéis que hay ventisca, eh Muchísimo cuidado con eso Ah, y luego otra cosa Mira, se lo congela el pico también a Arbustín Pues ya está Estamos todos listos Arbustín, una cosa Quiero explicaciones de por qué Nivel 28 y yo nivel 17 ¿Qué te has viciado? Eso, comprando niveles ¿Y tú, Rubio, 24 también? ¿Cómo que habéis estudiado tanto nivel? Yo, haciendo desafíos Madre mía, madre mía Qué barbaridad, Dios mío Pero bueno, ¿cómo podéis estar viciados? Arbustín, se compran niveles Este es viciadísimo, Saffornite Madre mía Que no, quiere comprar niveles Ya hemos hablado Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, ¿vale? Así que os voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy Para empezar tenemos varios misterios y secretos que descubrí en el día de hoy Porque yo el otro día estaba con... Hermanito Te tengo que decir una cosa Jugando una partida ¿El qué? ¿Qué dices? Pero déjame de hablar Mira, hermanito ¿Qué hacéis? ¿Eso qué es? Eso es un gesto Cero victorias Somos malísimos No tenemos ni corona Estamos cuidados Bueno, pero déjame hablar, hermanito Que esto es importante Mira, yo el otro día estaba con una amiga jugando una partida, ¿no? Y pasamos por un bosque Sí, una amiga Y pasamos por un bosque nevado Y escuché O sea, dentro de un montón de nieve Escuché ¿Qué dices? Y salía humo de una mujer, hermanito Creo que hay bichos encerrados Y mi teoría No, un yeti no Mi teoría es que el monstruo que aparecía En el trailer, ¿os acordáis? El nuevo animal ese Está enterrado en nieve Y que cuando se derrita Va a quedar liberado No, no, vamos Así que si queréis ¿Cómo que no? Porque si nos come, ¿qué? Pues, hermanito Si nos come Eso que nos llevamos para la vida Imagínate que descubrimos ¿Y si es un Pokémon? Que no, que vamos a ser los primeros Que no, que vamos a ser los primeros en descubrir A un bicho primitivo, hermanito A un bicharraco desconocido, tío Vámonos Nos vamos a ver famosos Y rindicos millonarios A ver Hoy se come Hay que localizar el lugar, hermanito El lugar del... Aquí estaba, mira Seguimos buenísimo localizando Justamente ahí Mira el marcador ¿Y dónde está pisos? ¿Dónde? Vamos Hay pisos picados, hermanito Lo vamos a dejar para después Vamos a ir a ver si esa teoría tiene sentido Que dicen que unos cubitos de hielo Eh... ¿Dónde están unos cubitos de hielo gigantes? Pues dicen que ahí es donde va a estar pisos picados Nos pilla por el camino Pero luego volvemos y lo vemos Ah, ¿nos pilla por el camino? Pues entonces si queréis ver primero lo de pisos, ¿eh? ¿Seguro? Sí, nos pilla primero Sí, yo creo... Yo creo que está más chiquitado Pues hermanito ¿Sabes qué me ha llevado? Me ha llevado una gapa de cogelapisos Hermanito, ¿en serio? Pues por una vez tienes una buena idea, hermanito Hermanito He hecho una... Investigación Y es piso cien por cien, hermanito ¿Cien por cien? Sí ¿Es piso de cien por cien? Ha estado esperando los rubios toda la noche Madre mía Pues ojalá He excavado por el hielo Ojalá estaría guapísimo ¡Vamos! Aquí había la misma carretera Vale, pues entonces ya está A ver... ¡No me cansamos un poco! Porque yo he investigado No, esa es la casa del vecino No os coléis en su jardín Pero Robustín, ¿qué hace? Oye, que se mete en la casa ¡Vecino! El fútbol, el fútbol, Robustín Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que eso es un delito! ¡Que os estáis colando en la casa del vecino! ¡Hay barbuchín, hay barbuchín! ¡Salid de su jardín asqueroso! ¡Vamos, vamos, vamos! Que este tío tiene una escopeta de carga, hermanito Que va a ser río para reventar ¡Corre, corre, corre! Y mira lo que tiene aquí Tienen agua caliente ¿Un teléfono? ¿Cómo? Sin agua ¿Qué le haces sin agua caliente? ¡Mámonos, que se quede sin agua! ¡Mámonos, que se quede sin agua! Se va a levantar a ducharse Y se va a lavar con agua fría Vale, a ver El marcador morado Ahí están los cubitos, hermanito Lo tengo comprobadísimo Pero tenemos que estar allí Para deciros Qué edificio es cada uno Venga, por su minuto de gloria Ahora nos lo explica Por cierto, hermanitos ¿A vosotros qué os parece El sniper este que hay? Yo me he vuelto muy pro, ¿eh? Con este sniper No fallo ni una bala normalmente Eh, el marito rubio Es muy bueno ¿Qué pasa? Yo soy buenísimo, ¿eh? Con este sniper rubio Yo también, yo también He practicado un montón Claro, claro Es que a ver Como es el único sniper que hay Pues nos tenemos que acostumbrar a él, ¿sabes? El marito Trae palas Tener que mirar con profundidad, ¿vale? Porque aquí hay mucha nieve Entonces no se notan los edificios grandes Sí, sí, eh Mira, aquí hay Es nieve polvo, hermanito Este se supone que es el del medio Ese es el edificio del medio, hermanito El grande ese que caías arriba Que había como LUT Y luego había paneles Esa es la torre Esa es la torre del reloj Era más grande, ¿no? No Pero aquí está hundido A ver, es una representación No quiere decir Hermanito Javi Este es el edificio muy grande ¿No te acuerdas que había otro Que te tirabas Y saltabas al otro? Pues este es el otro Hermanito, ¿qué edificio era este? Este tiene algo en medio Mira Este edificio era famoso No me acuerdo cuál era Ah, sí, sí, sí Esta fue la central meteorológica Donde le cayó un meteorito y todo Aquí, ¿eh? Aquí es Me acuerdo, me acuerdo Ostras, pues sí, es verdad, ¿eh? Mira, hermanito Esa es la torre del reloj Esta es la torre del reloj Es verdad Uy, uy, uy Y hermanito, ¿tú te acuerdas Esos dos edificios Que tenían forma de L? Sí Que estaban ahí en la esquina Donde caía ahí con tu amigo Pues aquí Un momento Yo quiero subir aquí Esto merece la pena Verlo desde arriba, chaval A ver, a ver A ver que lo vea con perspectiva, ¿eh? Este no es el de la L El de la L es ese Sí, el de la L es aquello, creo Estamos diciendo que este es el edificio alto Donde todo el mundo caía Que había como un restaurante abajo, ¿no? Este hermanito Este es el rojo ¿Te acuerdas que había uno rojo? Sí, sí, sí Este es el rojo Vale, ahora lo descongelamos Mira, la torre del reloj A ver, tírale Ostras, pues hermanito Vuestra teoría tiene mucha Y el del medio hermanito Es igual de grande Hermano, se está descongelando No se va a descongelar Por una simple luciérnaga Con fuego, Arbustín Esto va a tardar mucho más En descongelarse Tú fíjate que cubito, tío Descongélate Madre mía Tú imagínate esto Por cierto Inescongelable No es la primera vez Que algo se descongela en Fornite Vosotros os acordáis En el capítulo 1 Que había un monstruo Enterrado en un cubito A lo mejor está aquí Tú crees, hermanito Ah, por cierto Por cierto Eso no lo vamos a ir a ver En un solo vídeo Porque es muy poca cosa Pero sabéis que han encontrado El brazo del robot Metido en la Oh, hermanito ¿En serio? Sí ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde? Pues mira Justamente está en esta ubicación Hermanito ¿Veis? Ok Un momento Vale, sí, sí Justamente esto que veis ahí Que hay una sombra Eso es el brazo del robot Hermanito No me lo creo El catus No, catus no Como es hermanito Si nos damos prisa Y nos da tiempo Pasamos por allí a verlo Bueno, si queréis Vamos a arra Hermanito ¿No has visto que hay quads? Sí, pero cállate hermanito Hay quads muy guapos Hay quads muy guapos La verdad Hermanito Bueno, vamos a buscar un vehículo Vamos a por el bicho ese Que quiero Hay quads chulísimos No sé si los has visto tú Que sí, sí, sí Los he visto Pero eso ya lo veremos Hermanito Más adelante A ver Vamos a buscar un coche Un coche normal Que sí, hombre Que tiene que haber por aquí Un vehículo o algo, ¿no? No hay nada No hay nada Madre mía Eso sí, hay un montón de tiburones A ver si se van ya Los tiburones Qué pesados, la verdad Llevan muchísimo tiempo Hombre, están chulos Pero te muerden las hojas Cuidado con eso No pasa nada A ver Hola Chaval Vamos a separarnos Para buscar un vehículo ¿Vale, hermanito? Que tenemos que ir primero A la cascada ¿Dónde quedaba la cascada? Me he perdido Es que, hermanito Nos sabemos ya muy bien En el mapa Porque nos hemos tirado Todos los días Agarrando cristalitos Esa verdad Mira, yo me falta solo Ah, no Lo tengo desbloqueado todo Creo Ah, pues sí Lo tengo desbloqueado todo Pensaba que me faltaba Vení aquí Hermanito ¿Has encontrado un vehículo? Una lancha Estamos aquí Vale, pero no sé Si vamos a poder llegar En lancha, ¿eh? Hasta donde hay Como que no Sí, porque mira Vamos por aquí Y luego por aquí ¿Cómo que no? Vale, vale Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque hay un río, hermanito O sea, podemos seguir el río Claro Hermanito Me saco el carnet de lancha ¿Estás sacando el carnet De conducir lanchas? Pues venga A ver si es verdad Porque mira todo Mira, mira el puente Hermanito Qué bonito El puente, míralo Mira, a ver, a ver Ostras, hermanito Pedazo de puente, ¿eh? Madre mía Es que estoy muy emocionado Hermanito Estoy muy contento Voy a jugar mucho esta temporada Porque es que me encanta el mapa y todo Yo no sé si a los suscriptores les gusta ¡Bomba! A mí, hermanito Mira, me gustan las armas Me gusta el mapa Me gusta todo Me gusta Spiderman Me gusta todo A mí, hermanito Me tenía ya enfadado Las escopetas de antes Porque te mataban de una bala Estaba muy roto Hermanito Tú sabes lo que me tiene un poquito Un poquito enfadado esta temporada Es lo único, ¿eh? Lo demás me encanta todo Que con el fusil que tengo en la mano Te pueden deletear en dos segundos Hermanito Te difuminan Desapareces ¿Qué es esto? Pues esto es la serrería, hermanito Aquí trabajan los castores No me gusta ¿Por qué? Bueno, no No sé El tronco del garro ya No me gusta Vale Y de qué más tenemos que hablar Es verdad Que cuando grabamos el otro día No teníamos desbloqueador Mapa, mira Ha vuelto túnel La llama, Ruperta ¡Ostras, una llama, es verdad! ¡Hola, llamita! ¡Hola! ¡Mira, es el Ruperto! ¡Uy, aquí hay una jena, eh! Me la apunto Fusil de tirador explosivo ¿Cómo? No me lo estoy creyendo Hay un bar que se alapas, hermanito ¿Cómo? Ha cerido una llama de botín Ahora te las verás conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú quieres perder? Hermanito, este Yamudo es un crack Desciende a los Yamudos Este Yamudo tiene perilla, eh Hermanito, este es el Capitán Yamudo Mira, mira, mira Tú, mira Madre mía Vete por ahí, no vuelvas Llama Se llama teniente, hermanito Es un teniente Es el teniente llama Teniente John Llama John Llama Vámonos de aquí, hermanito Vámonos de aquí Ya, 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 ya No te quiero ver con mis hermanitos Que yo soy más fuerte Que no te metas con el teniente John Llama Que nos revienta Asqueroso Oye, por cierto ¿Sabéis que está en el mapa El abuelo del agente Jones? Lo he encontrado, hermanito No, no, no El abuelo del agente Jones Se esconden los Joneses Y en una casa Hay un viejo Jonesy, hermanito Yo no lo he visto No lo he visto Pues ya iremos a verlo otro día ¿Tiene barba y va como con un... Sí Sí, sí, sí Ah, ya sé cuál es Ese, ese Oye, que estamos ya aquí Mira, hermanito, mira, mira Cuidado Hermanito, ahí ¿Eh? ¿Pero qué hacéis? Que me hiciera un árbol Cuidado con el tronco, hermanito Luego tiramos el tronco Hermanito, ponte detrás del árbol A ver qué te pasa Hermanito, mira Que te calles Ven, ven, ven A ver El tronco a nivel 15 El tronco No, no es el tronco Del Clash Royale Pero no lo tiréis para allá Que está allí Vale, vale, romperlo Pero que no No, no, no Un montón de nieve Tira los dos Que por Dios Romperlo Se despierta la bestia ¿Qué es esto? Tranquilos Pero Rubio Hola Míralo, míralo Es tontísimo No lo entiende No lo entiende Madre, mi hermanito Rubio, que te va a comer Te va a comer Ven Mira, mira ¿Veis ese humo? ¿Qué sale de ahí? Pues se supone que es la respiración de la bestia Que está dormida Dormida, hermanito Callao, veis si he escuchado algo Mira, mira, mira Se ha acercado Mira ¿Veis? Qué miedo Mira, hermanito De aquí es donde sale su respiración Mira, mira Ayuda No No, que te come Salta ahí, Agustín Salta ahí, Agustín Madre mía A ver, vamos a verlo desde lejos Yo creo que perfectamente, hermanito Es una actitud Tú lo viste bien ¿No? En el trailer La ves que era así como alargada Y bastante gorda Pues yo creo que perfectamente podría estar ahí Enterrada dormidita, hermanito Madre mía A ver, demasiado grande, eh Si es así Sí, como sea así Nos vamos a cagar No, pero además Tú eres un T-Rex Que no es un T-Rex, hermanito Que no solo hay uno en el mapa Que hay varios montones de nieve Por todo el mapa ¿Sabes? Hermanito, yo he visto otro lado de pisos Tú has visto otro lado de pisos, hermanito Pues entonces confirmamos Que esto no es un misterio Le vamos a atascar Hermano Pero que se le va a cortar la respiración No le hagas eso, hombre No, pobrecito, pobrecito Que sí, venga Hermanito, que a lo mejor no es tan ofensivo Simplemente a lo mejor está hibernando Tú no sabes Ya, hermanito Cuando se despierte nos come a todos Que a lo mejor nos ayuda Rubio Rubio Que hay animales Que en invierno se la pasa durmiendo Y luego vení por aquí Aquí tiene que haber una mina o algo Una mina no Aquí está bloqueado el paso, hermanito Hola Mina abandonada Mira, uno ya intentó hacer Lo que vamos a hacer nosotros Y mira cómo terminó Con la barca Madre mía, chaval A ver, hermano Aquí tú estás, ya No hay nada, eh Hola Ahí hay una quiz No, hermanito Eso está tapado Aquí es donde acaba el río Es la desembocadura del río Vamos a ver la espada Eh, la espada ¿Cómo que la espada? Ah, el brazo Sí, sí, sí Vale, mira Eso queda más o menos por aquí Mira, no De hecho queda justamente ahí Pero vamos a ir atrochando, hermanito Para hacerlo más rápido Mira, ven, ven, ven Por aquí ¿Dónde vas? Levanta, levanta Vamos a buscar una lancha directamente Como vamos a necesitar Levántate ¿Qué hace? Pero, pero, ¿cómo te va a hacer caso a ti? Ven para acá ahora mismo ¿Cómo te va a hacer caso? Cuidado Tronco, hermanito Yo hablo con la gente ¿Sabes que yo soy amigo de Groot? ¿Que tú? ¿Quién? ¿De quién? Hola, hola ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! Hermanito Reacción en cadena Reacción en cadena Vamos a tirar un tronco al agua Que está guapísimo Y te puedes subir Rubio Vamos, vamos Tíralo al agua Ahí está ¡Arbustín, súbete! Vamos No quiero, no quiero Le hace daño a mi amigo Es el tronco móvil Tú Es el tronco móvil Bueno, venga Vamos al mar a buscar una lancha Que así llevamos directamente Hacia el brazo del robot, chaval Madre mía Qué ganas tengo de ver El brazo del robot Yo nunca lo he visto Lo he visto en una foto Hermanito Yo en eso Ahí no existía ¿Cómo? ¿Cómo que tú no existías? Porque yo nací en el capítulo 2 Temporada 1 ¡Ah! Que Arbustín no estaba durante la pelea Pues tú te has perdido eso, Arbustín Ese es increíble Eso es increíble, la verdad Pues fue espectacular ¿Tú lo viste? Espectacular Sí Pues yo no Vale, a ver Tiene que haber una lancha por aquí, ¿no? Sinvergüenzas Sinvergüenzas Hola, buenas Una lancha Parece que no, ¿eh? Vamos a tener que ir Hermanito Voy a ir a la gaustinera Si veo el vehículo ese No lo voy a agarrar Bueno, vale Vale, pues yo voy a pillar una caña Y literalmente voy a ir en tiburón Que llevo sin pilotar un tiburón Hermanito, yo quiero Pero tú quieres, ¿no? Hay solo un tiburón Ratatompo Ratatompo Pues el primero que lo pille Hermanito Me voy Quiero desbloquear a Spiderman Hermanito, yo también quiero desbloquear a Spiderman A ver, tú vas muy bien O sea, nivel 28 Yo nivel 17 Y eso que yo jugo bastante Hermanito, ¿sabes dónde está Spiderman? Os voy a bajar las ilusiones ¿Por qué? Nivel 90, hermanito 90 Nivel 90 El Arbustín llega mañana, ¿eh? Al nivel 90, creo yo ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Si vuelen desafío, sí A ver, yo soy nivel 17 Pero los suscriptores que no se crean Que yo no he jugado Que he jugado un montón yo, ¿eh? Que he jugado un montón de horas Lo que pasa es que Arbustín me ha superado Es una rata Yo no sé cómo lo he hecho Era una asquerosa No, te he superado, no Te he reventado, hermanito Agustín, recójame Madre mía Es que es sinvergüenza Encima se ha quedado Ya tengo el coche Se cortan las carreteras Voy en un tiburón morado, chaval A ver, estoy a 500 metros Está un poco más lejos de lo que pensaba esto, ¿eh? Pero no pasa nada Se cortan las carreteras, Agustín ¿Dónde vais? A ver quién llega antes, ¿eh? A ver quién llega antes Ostras, pero si mirad dónde estáis Qué parguelita voy yo antes, chaval ¡Vamos, tiburón! ¡Aquí va el turbo! ¡Actívalo, lo activo! Es imposible que ganéis a un tiburón Vosotros no sabéis eso Y mira, un barco, hermanito Justamente al lado de dónde está Corre, corre Hay un barco No nos rompáis Que vamos a ir a verlo ahora también, ¿vale? Mira, 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 mira Un barco mirada, parece Porque no... Porque el maite Rubio no sabe activar el turbo Si no hubiésemos llegado ya Hombre, es que el turbo es difícil Vale, mira, aquí estoy, ¿eh? Os espero aquí Voy a aparcar y os voy a esperar Y os voy a respetar hasta que lleguéis Vale Vale, vale, vale Ostras Vale, vale Voy a matar al tiburón Que luego nos rompe Fuera, fuera, fuera Augusto, vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Qué miedo, qué miedo ¡Que me come! ¡Ven y que no! Vámonos de aquí, hermanito Vámonos de aquí Madre mía, qué miedo ¡Sume! Hermanito, estoy matando al tiburón Que me ha traído hasta aquí Me siento mal ¡Espera lo que hay que hacer! Oye, me ha ido, Rubio Está con la zona peligrosa Yo no estoy conduciendo ¿Qué? Venga ya, Rubio Ven para acá Que hay un lentorro, tío Es el bustín El que conduce De verdad, de verdad Vale Vale Oye, mirad este barco que hay, ¿eh? Esto me recuerda a una temporada La temporada de la fortilla Me recuerda, ¿eh? ¿Sabes que eso tiene un airdrop arriba? Que está camuflado ¿Qué dices? Que sí Que tiene un drop ahí arriba, mira A ver, hermanito Vamos a caer aquí ¡Eh! ¡Mucho cuidado! ¡Dalo, Ropai! ¡Hola, buenos días! Mira, hermanito Está guapo esto, a ver Vamos a dormir aquí ¿Sabes que esto pone cofre de la organización imaginada? ¿Cómo? ¿Cofre de la orden imaginada? ¿Qué estás haciendo con el pico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hermanito, qué haces? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Qué bonito, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? Hermanito, lo que haces, tío Estáis conmigo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira cómo anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestro vicio! Luego quiero ver eso, eh ¡Hermanito! ¡Hermanito, Javi, ven! ¡Ay, qué buena! Bueno, ya Eh, a ver, hermanito Tenemos que abrir ya el brazo, eh Que para eso hemos venido ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay un drop! ¡Para todos suscriptores! ¡Para! ¿Pero por qué hay un drop ahí? ¿Lo has visto ya? ¿O no? No puedo con el hermanito No Suscriptores, mira Mira, aquí tenéis un drop ¿Pero y esto se puede abrir? ¿Cómo? ¿Pero y esto cómo está tan chetado? ¿Esto está en partida normal también, Arbustín? ¡Claro! ¿Pero qué chetado es entonces este lugar? Eso es mentira, ¿no? No, no es mentira Yo he abierto un montón A ver, me sigue ¡Mirale, mirale! Coge, coge un francotirador A ver... Hermanito, estás como muy para atrás Como si fuese el arma Estás como apuntando Pero tumbado Bueno, no ríes ya más de mí ¡Qué rato! Bueno, mira Vení, seguidme, hermanito ¿Veis ese metal que sobresale ahí? Pues se supone que eso es el brazo del robot Mira, de hecho, si lo es, hermanito Míralo, no me lo creo Yo pensaba que me estaban engañando El brazo del robot Pero mira, es una parte del brazo del robot ¿Y sabes por qué, no, Rubio? ¿Te acuerdas que el monstruo lo arrancó? El robot era tan grande, ¿no? Sí Hermanito, Arbustín, tío ¿No lo has visto en otros vídeos el robot? Es gigante el robot oso Es gigantísimo Y el monstruo le arrancó el brazo al robot Y lo tiró por ahí Y pues mira por dónde Ahora ha aparecido Y esto es la mano, ¿no, Rubio? ¿O qué? Sí, es la mano, mira Mirará eso Por los dedos Mira, Arbustín Para que te des cuenta de lo grande que era Básicamente tú O sea, el tamaño de tu cuerpo Era el tamaño del volcán, ¿no? No, no, no Ni siquiera tan grande como su dedo Y el tamaño del volcán Sí, era tan grande como el volcán Lo crearon en el volcán Sí Sí Lo crearon en el volcán, exacto Sigo bugueado, hermanito Eso ya no Hermanito, sí Te vas a tomar una pastillita antes de dormir, ¿eh? A ver si te pones mejor Cállate, doctor Sí, mírale Con las piernas dobladas A mí me gustaría estar así, ¿eh? ¿Cómo? Pero si... A mí también, era gracioso, ¿eh? Para que os estéis riendo el rato, vamos Para que os estéis... No Vení que nos vamos a casa Nos vamos a casa Pero, hermanito, yo iría repareciendo Estoy un poco harto de viajar por el mapa Que tiene 40 kilómetros, ¿eh? La verdad Hermadito Es que descubrí el mapa Descubrí el mapa Ya lo hemos descubierto, hombre Poco a poco, ¿no? Y encima es lancha Encima es lancha Que la veo súper bugueada Mira, tiburón Ya, ya te has desbugueado ¿Por tu culpa? Pues a lo mejor era de estar en el tiburón encima, ¿no? El bug, supongo Supongo No tiene mucho sentido Hermanito, esto es prohibido también ¿Dónde nos quedamos? El que es prohibido, hermanito Caserío Galistero No es prohibido Vamos a quedarnos en caserío Ven, ven, ven Vámonos aquí Terminamos el viento Mándanos un taco Taquito Un taquito Hermanito Hemos pasado por una ciudad Pero tenemos que decir Súper peligroso, hermanito Bueno, vale No pasa nada Se llamaba Tampamento cariñoso Como que no se haya pasado nada Eso es verdad Eso tenemos que ir otro día Que me han dicho Que cosas muy especiales, ¿eh? Estoy muy emocionado Eso tenemos que ir Vamos a terminar hoy comiéndonos un taco Queremos seis tacos Dos para mí Y uno para lo mismo Pero eso es un espíritu ¿Qué le pasa? No pasa nada El guaco El guaco Te llevas bien con los alimentos Hombre, ya ves si me llevo bien, chaval Estoy buenísimo Es un fantasma No nos da alimento ¿Qué? Hola, Pepe ¿Está Pepe aquí? Estaba atracando Estaba Pepe atracando ¿Qué le pasa a Pepe en la cara? Se había hecho operación estética, hermanito Ahora ya, ya viene Que Pepe Se ha operado la cara Dice que le deje Que no, que no Que eso ha sido antes Que era porque no cargaba Pepe, a ver cuando pasas por nuestra casa Que te he pagado ya No, no Es verdad, a la piscina Sí, sí, te digo nuestra dirección Vivimos en Cañón Condominio Vivimos En el número 400 Sí, sí, por allí Nos vas a visitar Vale, Pepe Ven luego Venga Hasta luego Adiós Adiós, Pepe ¿Tú eres consciente De que le acabamos de mentir De donde vivimos a Pepe? No, que esto creo Pero si vivimos en cañón Ah, ¿no? No, pero tú eres tonto Pero si eso es oasis Eso es el desierto No le digas nuestra dirección Reacto Que viene Pepe Vivimos Debajo de tus En el medio del mapa Calla, calla, calla Calla Eh, Pepe No puedes venir a nuestra casa Es que eres alérgico Pepe, tírase arma Que es una caca Tenemos un gato Y eres alérgico, chaval Bueno, pues Pepe atracando Sentaros, tío Es que Pepe es mala influencia Sentaros Pepe atracando todos los tacos Venga Que tenemos que esperar A que nos lleguen los tacos Hermanitos Hermanitos, esto es para vosotros ¿El qué, hermanito? Esto es para vosotros A ver ¿Qué haces? Tío, no sabes deslizarte, hermanito Eres muy malo Mira, así se hace, hombre Mira Para vosotros A ver, a ver Vaya, que lamentable Dejadme en mí Esto es para vosotros Bueno, podemos dejar de hacer Esto en el restaurante Que nos van a echar Al final del guaco Venga, hermanitos Que aprovechen Mmm Mmm Y Más deslizarte, hermanito Gracias.